¿Queda menos? Un pasito más hay que dar, ¿no? Sí, una final, una final. El partido más importante del año. El partido que no puede meter en la final de la eliminatoria y con muchas ganas, muchos nervios positivos. Y nada, preparados no hay excusa, ni para nosotros ni para nadie. Preparados todo el mundo para sufrir, pero un sufrimiento que tenemos que sacar adelante porque también el Ceuta se merece de pasar, pero nos merecemos pasar y está en esa final y vamos con ese positivismo al partido. ¿Prevés un partido así de sufrimiento? Por supuesto, ya el Pozo Blanco era un sufrimiento y el Ceuta igual o más. Ya sufrimos en Ceuta, pero mentalmente hemos preparado el equipo que vamos a sufrir seguro. Hay momentos en que tenemos un equipo muy joven, bien con balón, son rápidos. O sea, tienen muchas cosas buenas, positivas ese equipo y vamos a sufrir en algún momento. Pero no hay excusa. Es nuestro momento, el momento de todos y tenemos que ir mañana todos desde el minuto antes del partido hasta el final a muerte, sabiendo que es una final y que nos metería en la última eliminatoria. Se nos hace un poco largo, pero son las circunstancias que hay. Pero con muchas ganas que llegue mañana y esa amistad que ha hecho afición con el equipo nos tiene que traer un resultado positivo mañana. ¿A ganar a un cobalcalepateo? Sí, nosotros, ya lo he dicho siempre. Aparte, me equivocaría muchísimo. Que muchas veces la gente dice que ha marcado y el equipo. No es mi equipo, cualquier equipo. Se ha echado atrás. Muchas veces el ribate ha echado atrás por su juego, porque al final los cambios el Pozo Blanco, por ejemplo, los cambios sacaban un medio centro y todos eran gente de arriba. Descuergan gente de arriba porque ya han intentado sacar un resultado positivo y al final muchas veces te metes atrás sin querer, por mucho que uno quiera. Y el equipo no tiene que saber sufrir. Nosotros vamos a por ello, como siempre, aquí en casa con nuestra gente. Mañana hay que traer una positividad al máximo, a todos y esa unión que tenemos ahora y que nos tiene que hacer fuerte aquí en nuestra casa. Está en nuestra casa y en mi casa no nos pueden quitar la comida. Entonces tenemos que hacernos fuerte y espero mañana un ambiente brutal en Chapín, a reventar nuestra casa, nuestro templo y esa comunión. Tenemos que echar todos, ocho jugadores, todo, todo, una final, una final. Para mí el partido más importante del año, para mí no, la realidad. El partido muy importante del año, seguramente de los más importantes del club y tenemos que saberlo y espero que mañana todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo vaya al estadio a ayudar y apoyarnos porque va a ser duro, pero confiado en que esto lo vamos a sacar adelante. David, el día del Pozo Blanco, veníais con una renta que teníais que defender, de un 0-1. Esta vez un 0-0, ¿qué cambia en tu mente, a la hora de plantear el partido? Pues, como te he dicho, casi ninguno. Creo que en Ceuta, si uno de equipo tiene que haber ganado, tiene que haber sido nosotros. Nos vamos con 0-0. Pero, como te he dicho, 90 minutos y si no tenemos que ir a prórroga, no iremos a prórroga. Estamos preparados para todo. Pero vamos a salir con todo, con todo lo que tengamos. Sacaremos el mejor once e iremos a por ello, iremos a ganar. Habrá momento de sufrir, todo. Esto es fútbol. Y ya está. Y recordar lo mal que hemos pasado este año. Venimos de un año de un descenso y tenemos la oportunidad de engancharnos en la final. Entonces, muchas veces aquí ya no hay ni táctica, ni técnica, ni balón parado, ni nada. Es corazón. Todo eso es importante. Pero hay que sacar todo el corazón que tengamos, toda la fuerza que tengamos, toda la energía que tengamos y derrocharnos aquí todos mañana para que ojalá consigamos un buen resultado para pasar a la última eliminatoria. Una garantía que esa final se juegue el Chapin porque el Chapin no solo por el apoyo de la afición, sino porque es un campo más para nosotros. Sí, sí. La gente dice, alguna vez se acabará. Espero que no se acabe este sábado y este año no se acabe. O esta temporada. Ya el año que viene en septiembre en octubre si tengo que perder, que perdamos. Pero ya no podemos perder aquí en casa. No debemos ni podemos. Entonces, mentalizado, ver al equipo fuerte, ver al equipo muy mentalizado, sabiendo lo que queremos, sabiendo lo mal que lo hemos pasado, que muchas veces se nos olvida el pasado, pero ha sido un año muy complicado y los chicos estos han dado vuelta la situación. Y la unión, el otro día cuando venía en el barco, lo puse en redes sociales. Volví a equivocarme escribiendo. Y la vuelta me sentí muy... Me sentí... ¿Te das cuenta? Hostia, merece la pena todo el esfuerzo. Hemos sufrido mucho y merece la pena. Muchas alegrías, muchas miradas de la gente, de cariño, de abrazos y todo. Y eso es lo que nos va a hacer, lo que nos ha hecho. Llegar aquí y el trabajo de los jugadores es fundamental y es lo que nos va a hacer pasar mañana a la eliminatoria porque vamos con esa mentalidad de positivismo total. Ya os conocéis bien, ¿qué filia de espera? Un equipo que tiene que ganar, que vaya directamente... Bueno, ellos tampoco tendrán... O sea, irán por el partido seguramente porque tienen un equipo también joven, un equipo vertical, equipo rápido, los dos de banda son rápidos, tienen al delantero, así tú, qué buen jugador, buenos medios centros, buenos defensas, un equipo que quiere jugar un poco con balón, pero es verdad que ahora en play yo todos los equipos no está costando con balón porque no es fácil, arriesgar ahora no es fácil y bueno, vamos a contrarme un equipo, pero me preocupa el mío, y bueno, me preocupa, no, me preocupa el mío, pero que no estoy preocupado porque sé que va a salir bien, podremos estar mejor con balón o sin balón, pero ya le he dicho que mañana hay que sudar sangre, los dos se nos tienen que ver en el calentamiento que queremos ganar y este es nuestro templo, nuestro fortín, y aquí mañana tenemos que dejar todos, desde el míster, que es el primero, o el presidente que es el primero, hasta el último, hasta el último, porque es muy importante para el club, muy importante, y eso tenemos que tenerlo claro, y estoy tranquilo porque sé que mañana va a ser un ambiente de fútbol y que ellos lo disfruten, yo lo disfrutaré poco y espero disfrutarlo yo por partido con ellos, la verdad.